La luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor te confieso En los rumores de un beso Y en el vaivén de un suspiro Y en el vaivén de un suspiro Sabrás que guardo un tesoro Para ti dentro del pecho Para ti dentro del pecho Levántate de tu lecho Y sabrás cuánto te adoro Y sabrás cuánto te adoro Las calles están desiertas Las nubes vagan perdidas Están las aves dormidas Y las estrellas despiertas Y las estrellas despiertas Asómate a la ventana Para que mi alma no pene Asómate que ya viene La luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor te confieso En los rumores de un beso Y en el vaivén de un suspiro En los rumores de un beso Y en el vaivén de un suspiro Asómate a la ventana Asómate a la ventana Asómate a la ventana